Hace exactamente un mes, me fracturé el tobillo, tibia y peroné en tres partes y un mes, un mes que pasa rápido, un mes que pasa lento, un mes de muchas etapas. La primera fue ese limbo de 10 días en donde no me podían hacer la cirugía porque tocaba esperar a que se desinflamara. Después el 18 me hacen la cirugía, a los 10 días me quitan los puntos, todo está sanando bien, empieza la fisioterapia, de la cual llevo seis días porque hubo Semana Santa en la mitad del camino, entonces empezó cuatro días después. Y sigo en Bogotá, seguimos trabajando remoto y hay tres cosas fundamentales que al estar acá agradezco y en este proceso pues recuento, porque la fractura ocurrió el último día de las vacaciones cuando ya pues habíamos recorrido, montado a caballo, caminado, hecho, de todo, en el paso más simple, ahí se sufrió la fractura, pero yo estaba en el eje cafetero, en la zona de Armenia, para quienes no conocen, pues es una ciudad relativamente pequeña en Colombia y ahí tomamos la decisión de viajar a Bogotá al siguiente día para pues tener acá la atención médica y aquí está mi familia en vez de estar en un sitio en tu mismo país donde de pronto no tienes esa red de apoyo. Tres cosas fundamentales, la primera, estar cerca a alguien que te puede cuidar todo el tiempo. Eso ha marcado una diferencia gigante porque una cosa es que quizás en Estados Unidos mi esposo me podría ayudar y pasar la comida y estar allí pendiente de todo, pero aquí los cuidados de mamá y papá pues han sido fundamentales en toda la recuperación. Un hermano, los sobrinos, la empleada, alguien que viene a ayudar, hay más red de apoyo, entonces incluso para bajar la silla cuando tengo una cita al médico, es muy importante entonces estar cerca a los seres queridos que te ayudan, que te pueden cuidar, ha sido fundamental. Segundo, las visitas, me encantan las visitas. En Estados Unidos eso no se ve tanto porque uno hace una red de apoyo y quizás manda almuerzo, comida y sí, de vez en cuando tú vas a visitar a la persona, pero las distancias son más grandes, las responsabilidades diarias, no hay tanto ayuda, entonces de pronto el que tiene niños no puede ir tan fácil a visitar a la amiga que está convaleciente. Entonces acá, la verdad, me he disfrutado las visitas de la familia, de los amigos, etc. Y tercero, el trabajo. El trabajo, pues la posibilidad de hacerlo virtual porque yo he seguido con los webinars, con el coaching, con todo. De hecho, vamos a estar lanzando en los próximos días una sorpresa muy, muy especial en la que hemos venido trabajando y es toda esa parte del cambio, porque en la vida todo cambia. Entonces el trabajo también me da distracción, me alegra, es algo maravilloso en el día a día. Obviamente lo manejo diferente, trabajo ciertas horas porque hoy por hoy, eso sí lo puedo decir muy, muy claramente, mi trabajo principal es recuperarme. Y eso significa mucho trabajo. Significa terapias diarias, no solo cuando viene la fisioterapeuta, sino los ejercicios que me deja, las tareas que me deja. Y de eso voy a hacer otro video completamente diferente porque a veces la gente dice, ahora que tienes tanto tiempo libre, pero mi tiempo libre es hacer muchos ejercicios para poderme recuperar lo antes posible, lo mejor posible y entender que es un proceso y no va a pasar en un día. Así que eso les cuento en otro video. Los leo, gracias y cualquier pregunta me cuentan.